Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, como siempre digo, aprovechando que va uno paseando por ahí y percibe algo, esto ya os lo he explicado en vídeos anteriores, pero bueno, ya así lo vais a poder observar mejor físicamente ahora que ya los cerezos han tirado la hoja. Bueno, pues ya sabéis que siempre os he dicho, como había enseñado perfectamente en los cursos el maestro Manuel Martín, ahí en Navaconcejo, en Extremadura, ya sabíais que entraba en producción el cerezo el primer año que no se poda el primer tercio de la rama, después el segundo año si no se poda dos tercios y el tercer año la rama cubierta entera. Aquí podréis observar estas ramas de aquí, si os vais dando cuenta, podéis observar perfectamente que están cubiertas ya de ramilletes de mayo. ¿Por qué? Porque ya son ramas que han cubierto perfectamente esos tres años o más y podéis observar que están llenas todas de ramilletes de mayo, que es lo que se pretende con este sistema de poda, primero generar para hacer este tipo de vaso mucha rama y una vez que tengamos los 30 o 40 ramas, buscamos esto, que se cubran las ramas de arriba abajo enteras de ramilletes de mayo, que es donde vamos a obtener la fruta. Bueno, quería que lo vieseis físicamente porque, bueno, siempre uno explica las cosas, yo a veces también reconozco que hablo mucho, a lo mejor me disperso algo, pero bueno, oye, la imagen como dice el dicho, vale más una imagen que mil palabras, aquí podéis observarlo y si os fijáis, por ejemplo, a ver si es capaz de mostraroslo, esta de aquí que es nueva de este año, esta nos está diciendo varias cosas, lo primero, que bueno, que es nueva, que ha habido poquísimo crecimiento, este cerezo en concreto necesitaría quizás algo más de alimentación, pero bueno, yo como es para uso particular, no me preocupa, pero lo que os estaba explicando y que os he comentado alguna otra vez, podéis percibir que aquí, yema de madera, las estoy tocando yo, y ese es el proceso, primero las ramas jóvenes van emitiendo siempre yema de madera y si no las podamos y las dejamos tal cual, se van a ir yendo a fruta, vale, era nada más eso, que mostraroslo para que lo vieseis, los resultados de un trabajo, claro, porque oye, cuando le estás aconsejando a una persona que un trabajo en el que puede perder dos años o tres en formar una variedad de un frutal, pues que menos que enseñarle luego los resultados, y yo creo que aquí ahora sin hojas es un momento bueno para que podáis apreciar, pues que las indicaciones tan buenas, que las enseñanzas tan buenas que dan en los cursos en Extremadura, tanto Manuel Martín como Elena Arroyo, os vuelvo a recomendar, gente de España, que tengáis la posibilidad de ir, porque son unos auténticos fenómenos los dos, vale, venga, muchas gracias a todas y a todos, buen día.